Buenos días chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a la clase de literatura. Un saludo fraternal y grandes deseos de que se encuentren bien y cerca a sus seres queridos. Bueno, hoy retomaremos con un concepto clave sobre la literatura. ¿Qué es la literatura? La literatura es el arte que utiliza la palabra como su principal medio de expresión. También se llama literatura al conjunto de obras literarias que se han producido en un país, en una lengua o en una época determinada. La literatura generalmente presenta un mundo de ficción, muestra un uso especial del lenguaje y dentro de ella encontramos los géneros literarios que ya habíamos trabajado en el video anterior. Recordemos, lírico, refiriéndose a la poesía o estética del lenguaje. Épico, donde se narran lasañas de héroes. Narrativo, para contar con cierto orden un hecho ficticio o real y usando elementos como la descripción. Dramático, creado especialmente para ser representado frente a un juego. Actualmente el género narrativo está separado del épico por su forma de escritura. Además hay un género nuevo llamado expositivo o didáctico, donde encontramos específicamente el ensayo, que es un texto escrito en prosa donde el autor plasma su punto de vista frente a un tema de interés y se basa también en escritos anteriores de otros autores para afianzar sus conocimientos. La literatura es una tradición que se ha pasado de generación en generación. Por esto podemos decir que la tradición literaria muestra diversas culturas y da a conocer muchos aspectos importantes de la historia. Podemos separar la literatura en popular y curta. La popular es aquella que se transmite por la oralidad, desde hace muchos años, incluso siglos. Maneja un lenguaje sencillo, muy fácil de entender, y en él se encuentran plasmadas culturas completas. Era por lo regular una forma de entretener. Los abuelos contaban historias a los niños para buscar dejar una enseñanza. En los parques o plazas de los pueblos se reunían a escuchar historias hasta altas horas de la noche, y como el folclor la idea era representar sus costumbres. Un aspecto muy importante en el que la literatura popular es anónima, ya que no se reconoce autor específico de tantas historias que hoy conocemos. Pero bien, algunos autores han retomado en sus libros estas historias sin olvidar que son populares. La literatura culta era más usada por los nobles en la época medieval. Eran pocos los letrados de la época que podían usar el lenguaje de una forma más refinada, digámoslo así. Por eso era considerada de élite. La literatura culta tiene un estilo más estético, usa un lenguaje predilecto, y se dirige específicamente a grupos selectos y estudiosos de la época, con textos más extensos y con intención didáctica y moralizante. Pero algo muy importante es que los autores de esta literatura sí eran conocidos, y la idea realmente era esa, dejar su huella en cada escrito para hacerse conocer y mantenerse al margen de las nuevas escuelas literarias. Mucha literatura popular fue recopilada en textos, pero muchos textos de la literatura culta también se dieron a conocer tanto que se convirtió en popular o de transmisión oral. Con la diferencia de que de esta manera pueden sufrir grandes cambios. Los textos literarios tratan diversos temas, entre lo real o lo imaginario, pero cada uno necesita su estilo para poder ser leído de una mejor manera y que no cambie su esencia. Por eso existen dos tipos, literatura en verso y literatura en prosa. La literatura en verso tiene una forma especial, un lenguaje específico, que conlleva estructurarlo en estrofas y estas mismas en versos, para obtener un estilo propio con una entonación determinada, incluso más por la palabra que por los signos de puntuación. Las líneas nunca completan el renglón, ya que su extensión es limitada por la forma de escritura y la sensibilidad del autor. La literatura en prosa, por el contrario, es más extensa. Es indispensable el uso de los signos de puntuación para su correcto entendimiento. Las líneas ocupan todo el renglón, ya que no busca tener un orden visual específico. Se escribe de corrido y sin importar la extensión, ya que no repiten sonidos para lograr un ritmo determinado. Es más natural en tanto oral como escrita. En versos encontramos específicamente el género literario lírico y épico, ya que en versos están escritas la mayoría de poemas. En prosa encontramos el género narrativo, dramático y expositivo, o sea, novelas, cuentos, obras de teatro, ensayos, etc. Ahora bien, chicos, en la actividad preparada para afianzar conocimientos sobre este tema, encontrarán diferentes textos que deben leer, analizar y ubicar según su estilo propio. Y como regalo de cuarentena, les dejo un pequeño clic sobre ortografía. Recuerden que se escribe con B todos los verbos terminados en vir y en buir, a excepción de hervir, vivir y servir. Mucha suerte con este taller de ortografía. Chicos, que estén bien, les deseo una semana muy fructífera y estudiosa. Dios los bendiga. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!